Está a punto de iniciar Acábatelo, un programa que hacemos con todo nuestro corazón. Acábatelo es un programa que lleva más de 10 años de existencia de lunes a sábado en vivo y lo hacemos con todo cariño y pasión. Detrás de cada programa hay productores, camarógrafos, editores y un sinfín de profesionales de la televisión. Esperamos que este esfuerzo en la pantalla te guste y lo disfrutes en familia. Por eso, gracias, muchas gracias por ver televisión en vivo y en directo. Con ustedes, el actor y comediante más querido en toda América Latina, admirado y jamás igualado, el ganador de los premios grandes, al mejor conductor del programa de entretenimiento, nuestro querido anfitrión, Mario Besare. Muy, pero muy, pero muy buenas tardes a todos ustedes. Me da mucho gusto que nuevamente nos veamos en esta loca divertida cafetería que se llama... ¡Claro que sí! ¡A pesar de las inclemencias del tiempo! Y siempre le he dicho que así llueve, trueno, relampagué. Siempre tendremos este público maravilloso. ¡No puede ser! ¡Mira, ahí están los fans de Alito! ¡Qué buena onda! ¡Llegaron! ¡Ahí están todos! ¡Mira, déjame asomarme porque me están tapando! ¡Ay, yo conté esas! ¡Mira, me voy a atravesar! ¡Perdónenme, me atravesé! ¡Mira! ¡Los fans de Alo Ramón, carajo! ¡Ay, chiquito! ¡Un aplauso para ellos que siempre están totalmente dispuestos y demás! ¡Vienen de Tampico! ¡Un saludo para Inglaterra! ¡Claro que sí! ¡Ah, Piedras Negras! ¡No, ese es Veracruz! ¡Ese es Veracruz, sí! ¡Saludos para Mónica Villarreal! ¡Licena Hernández! ¡No, pues espérame, espérame! ¿Qué es esto? ¿Fue lo que le sobró del papel del baño? Dijeron, ¿sabes qué? ¡Pole, hay nombres! ¡Pole los nombres para que manden saludos! ¿Qué es esto, mi vida? ¡No, no, 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 ¿por qué lo traes tú? ¡Mira, este fue el rollo de papel de baño! ¡Sí! ¡Mira nomás! Freddy, he esperado tanto tiempo para conocer... ¡Ah, no, Freddy! Conocerte, tomarte fotos contigo, usted sigue desde el sabatazo. ¡Ah, me chapulí! Hasta... Hasta hoy que estás como lapicito. Siempre has estado como lapicito, ¿eh? En el mejor programa del mundo. ¡Ah, claro! ¡La Loca Divertida Cafetería Castellama! La visita es el mejor payasito. Alfredo, el mejor chavo. Freddy, el mejor youtuber. Mejor regalos, la verdad. Mi sueño, volver a verte. ¡Ay, qué sueño tan feo, de veras! ¡Jazmín! ¡Qué humole, qué milagro! Ya apareció algo de jazmín, caray. ¡Págame lo que me debes! ¡Uy, qué graciación! No, pues así como quieras, hombre. Los fans de Alito, mira qué chulada, mira. Agárrese de la mano, ¿qué tiene de malo? Ya todo el mundo lo sabe. ¿Cuál es el día? ¡Señores! Hoy es miércoles. Y uno de los muchachos... ¡Oh, hombre, chapulín! Oye, sí es jueves hoy, ¿verdad? ¿Me robaron un día? Es que... ¡Ah, sí es cierto! ¿Sabes por qué me robaron un día? Porque ayer festejamos a Lapisito, hombre. Claro. Y ya, sí, ya, ya. Ya, esperemos que el próximo año... Si es que todavía estamos aquí al aire, pues ya lo hacemos. ¡Hoy! ¡Hoy! Uno de nuestros compañeros... ...le cambiará la vida. ¿Quién será? ¿Alguno de los meceritos? ¿Y por qué le van a cambiar? ¿Y por qué le van a cambiar la vida, señor? ¿Sí? ¡Señor! ¡Mi pregúntica! Espéreme, 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 espéreme. ¿Qué le van a cambiar la vida? Espérate, ¿por qué hablaste como Marquitos? ¡No, no! Quise invitarlo, hacerle un homenaje al gran Marcos. ¿Por qué le van a cambiar la vida a alguien? ¿Tú supiste lo de...? ¿Del guiño? ¿Tú supiste lo que le pasó a...? ¿A mí? ¿A Greguín? ¿Qué es eso del ojo? ¿Tú supiste lo que le pasó a...? ¿Guiño? 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 ¿Guiñac? ¡Exactamente! ¿Tú supiste lo que le pasó a Guiñac? ¡Claro, señor! Dice que tenía una sequía de goles. Exactamente. Pero el mío, mi queridísimo compadre... Fíjense, fíjense. Antes de que yo continúe lo que les voy a explicar, vean lo que pasó después. Por favor, Diego Mole. Se largo dentro del área, la pelota pica. Queda ahí sobre Manchón. Pero a la baja, finalmente tira y la tiene gol. ¡Gol! ¡Sí, señor! Seja la pelota para el extremo derecho. De parte de Dueñas. Centro, largo, donde está ahí. Guiñac, guiñac. ¡Gol! 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 Y Lona, Guiñac va a tirar, va a tirar. Da la pelota para atrás, Guiñac. ¡Gol del equipo de Tigres! ¡Gol! Por el otro lado va solo Guiñac, va solo Guiñac. Guiñac recibe, Guiñac, Guiñac en cara. Guiñac dispara. ¡Gol! ¡Gol de los Tigres! ¡Gol hace! ¡Gol ha sido Guiñac! Aprovecha la contra. La tiene Guiñac dentro del área, viene con el servicio, Guiñac. ¡Gol! ¡Gol! ¡Despiértese! ¡Despiértese! ¡André Pierre Guiñac con la banda a guardar! Dios bendiga que contrató a Guiñac. Es en serio. ¡Órale! ¡No, no, no! Sí, yo no tengo poderes. No, pues como no sentí, ahorita sentí él. Entonces mi amigo, mi compadre, mi hermano, mi pana, como decía un ex conductor. ¡Que en paz descanse! ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, señor, aquí andamos con el equipo. ¿Qué vamos, le digo? ¿Cómo estás, señor? ¡No, no, no! Espérate, no, no. Eso nada más lo puede hacer este. ¡Ahora meta goles! ¡Ahora! ¡Vete a meter goles allá con los rayados! ¿Se llama a meter goles? ¡Ja, ja, ja, ja! Este, dame, dame 10 mil pesos. ¡Ja, ja, ja! Estoy dormido, no mentes, señor. Ah, bueno. Mi compadre, John Milton. Ah, ¿cómo no? John Milton va a venir para acá porque uno de nuestros meceritos, meceritas, o usted mismo, por ejemplo, o yo, ¿por qué no? Nos cambiará la vida completamente como lo hizo con Guiñac. Señor, ¿pero es el original que le ayudó a Guiñac, señor? Sí. Seguro, señor. Sí, es el original. Va a venir aquí, señor. Está un poquito flaco por salud, pero sí es él. Pero es el que, seguro. Sí, es el que hizo, duérmase. Señor, ¿pero por qué usted no se pone así de salud, señor? ¿Eh? ¿Por qué no se pone así de salud? Para que flaque. Le voy a decir que me duerma para que yo... ¡Ah, bechapolín! Yo creo que voy a decir... Déjame tu jaguar, déjame todo, señor. Deja recuperarlo, señorita, te lo doy. Duérmase, no chocó, no chocó nada, no chocó nada. Señor. No sé si choqué. Yo me quiero programar, señor, para ser una mejor persona en el país. No, ya valió gol. ¡Ah, bechapolín! Ni volviendo a nacer, papacito, no. Señor, ayúdeme, dígale a tu amigo John. Es que no son milagros, espérame. ¿Usted cree que me deje el duerma para que adelgace? No, tampoco digo, espérame. No, tanto no dijimos, papacito. Vi el desayuno de hoy, papá. No, espérame. ¿Cómo quiere adelgazar? Sí, severo desayuno que te aventaste. El mejor. Y luego te ponen desayuno de campeones, no. Desayuno de marranos, qué bruto, manito. De tragones, ¿no? De tragones. Lo más fuerte es el desayuno, es para empezar. Lo más fuerte y también le pegas así a la cena. He visto la docena de tacos formados para la cena, papá. Espérame. Pero bueno, entonces viene. Bueno, sí. No, no, no. Déjalo caer, señor. Yo sí mato a los ayudantes, señor. Señor, ¿usted sí cree en la hipnosis? Sí, ¿cómo no? Por supuesto que sí. De hecho, por hipnosis puedes recuperar, quitarte fobias, por ejemplo. ¿Fobias? ¿Qué es fobia? Una fobia es una adversión. Es un grupo de rock, ¿no? No, no, no. Es otra cosa. Fobia es una adversión o miedo que le puede ser una situación o un objeto. Ah, yo sí, yo le tengo fobia a mi mamá, señor. Ah, esa es la calle, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Tú tienes mamafobia. Mamafobia, ah, güey. Yo tengo fobia, tengo fobia a las mujeres, a las de Torreón. Ah, no, qué feo. Eso es meterte por ocasión. Entonces, déjame decirles que en este momento va a venir mi queridísimo brother, John Miltone. El original, ¿verdad? El original, por supuesto. El gordito, el gordito. Está un poquito delgadito y se parece mucho a mi productor. Parece hitman, parece ser guapo, señor. ¿Quiere, está bien bueno? Estaba saludándose en el camerino y dije, en la Torre, Maribel Guardia. Y no, era este John Miltone. Tremendos, dije. Oiga, pero si hizo eso con viña, ¿qué nos puede hacer con uno de nosotros? Pues, oye, mi papá, por ejemplo, contigo. ¿Conmigo qué, señor? Para que se te quite lo... ¿Lo idiota? Oh, no, no, hombre. ¿Lo vencito? No, no te digas, no, tú no eres menos, tú eres así. Tú eres más abusado que este baboso. Sí, yo baboso, yo. Oiga, a ver si le quita a alguien allí a la chica. Por ejemplo, puede ser que a la chica les quite la faja. No, pues ahí va a reventar. Señor, pero eso también debe de ser del que... O sea, también me tengo que ayudar yo mismo, ¿no? Ah, no, bueno. Lo que pasa es que tú debes de creer. Creer. O sea, claro que hay un proceso totalmente de que tienen la experiencia para quedarte viendo a los ojos y no sé qué activan neuronalmente. No, ya las tengo quemadas. Ahorita Andrían Marcelo andaba ahí diciendo, ayúdame, no seas así, me quedan dos neuronas. Sálvamelas, sálvamelas, que no se peleen entre ellas. Entonces, va a venir para acá para... De hecho, hasta podemos hacer equipo. ¿Equipo? A ver, ¿quién se duerme primero? Es que más adelante les tengo que decir algo. Y algo muy serio. ¿Qué pasó? Otra vez, de pregadación, ¿o qué? Nos va a sacar a uno. Por eso dijeron que iba a cambiar la vida de nosotros, señor. Siempre nos agradó mi hijo. Ah, no, 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 sí, claro que sí. Así es que, señores, están prevenidos totalmente. Déjenme decirles la reflexión. Para que le podamos meter toda la candela y toda la candela del mundo. Hoy jueves, que tuvimos que suprimir el jueves de banda por el propio bien de mis compañeros y del programa mismo. Para que nos vaya mejor, señor. Claro, por supuesto que sí. No voy a meter fuerte. Para que nos vaya de poca mano. Ok, así es que vamos a ver. Que Pablito nos está enseñando totalmente todas las estrategias. Ya sé por qué te quiere Zulema. ¡Qué bárbaro! Hasta yo te querría también. Señor, no diga nombres. ¿Por qué dije Zulema? No, ya no diga nombres, no diga marcas. No, que Zulema es todo un mundo de dulces para ti. Ahí está. Ok. Que sea otra vez patrocinador el próximo año. ¡Ay, dale, dale, ya! Ya quiero que venga John Milton. Mira, señor, me están poniendo Zulema. Fíjense nomás, mucha gente. Ya voy a empezar, tú estás hablando. Es que mire, aparte que estoy bailando con Santa Claus. Pero se atractó a un borracho. Este es Sancho Clos. Sancho Clos. Ok, fíjense nomás. Mucha gente se enoja contigo solo porque no consegue... ¿Pero qué? Ah, ya, ya. Usted las escribe, señor, y no las sabe leer. Es que vi a John Milton y me notizó. Hoy te lo voy a decir a John Milton que le enseña a leer. A leer. Me enseña a leer. Que no se trabe, Rocco. No, esa es dislexia. Ojalá me la quite, carajo. Mucha gente se enoja contigo solo porque no... No, pa' ir. ¿Qué pasó, señor? Ya le paro, así que... No, ese ni que... Cuatro. Cuatro. Mucha gente se enoja contigo solo por no conseguir lo que quieran de ti. Que quieran o querían. Ahí trae acento en la I. Solo por... Querían de ti. Solo... Solo por no conseguir lo que querían de ti. Ahí. Pues, ¿qué me pasa? Duérmase. Ok. Ahí les va. Para que regresen las menciones, señor. Que venga John Milton. Mucha gente se enoja contigo solo por no conseguir lo que querían de ti. Alito. Alito. Chucky. Chucky. Están listos para gozar. Los compañeritos de Alito también pueden gritar si quieren, ¿eh? No hay problema. Son los fans de Alito, señor. Están listos para divertirse. Señor. Están listos para disfrutar. Entonces, abro y chiste los cinturones porque saben que es... ¡Conexado! Venga, vea ahí. Venga, vea ahí. Venga, vea ahí. Acábatelo, acábatelo, acábatelo. Acábatelo, acábatelo, acábatelo. Acábatelo, acábatelo, acábatelo. Acábatelo. Ay, qué nervios. Oye. Estos listos para comenzar con esta loca cafetería, hasta el límite de la diversión, de donde la locura te contagia con emoción, venga, sales, vámonos, vámonos, ya, vamos a comenzar con esta loca cafetería, acabatelo, 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 ya, vamos a comenzar con esta loca cafetería, acabatelo, 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 Vamos a pegarle fuerza totalmente ahí como lo van a hacer Si es del todo A ver, a ver, a ver, a ver Fíjense que ahorita Snoopy acaba de inventar algo muy padre Pónganse todos para allá Todos para allá, todos para allá de volada Pónganse en línea, va a empezar Snoopy En línea, todos acá Y lo van a ir siguiendo, ¿ok? Como si fueran patitos de tiro al blanco ¿Ok? Y acá se dice, sale, sale y dice Vamos, chul, vamos a intentar robar Señor, lo que pasa es que para ese lado no me sale ¿Qué tiene ruso, señor? ¿Verdad? Qué chulada, sale, sale ¡Fuck! 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 ¡Síganlo, síganlo, síganlo! El día que tú hago una canción como esta Muchachos ya pueden venir, se me olvidó que decían, se tenían que detener, hombre ¿Señor? Señor ¡Chucky! 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 No, Chucky no hay atrás No, 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 con usted Está ahí atrás ¡Choco! Eso fue el lunes ¡Chucky! ¡Choco! No, eso no, ya no Fíjate, me estaba yo acordando y dije, Choco, Choco y Shin Ok, todo el mundo en línea, señores Porque voy a ver la sensualidad ¿Alguien de ustedes puede cambiarle la vida hoy, eh? ¿En serio, señor? Lo verás ¿Alguien de ustedes puede ser el afortunado de cambiarle la vida? Gracias a Dios, señor Ya no voy a estar Que me donen un millón de pesos, señor No, pero Eso, eso Con un buen trabajo Uf, me olvidé de seguir A saludar a sus fans Oye, voy a saludar a sus fans Tengo Son los dos que están ahí al fondo, córrele ¡Córrelo, córrelo! ¡No, no, 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 espérate, no Si los estás viendo Ellos dos, ahí están ¿Qué es? Los tres, ¿no? ¿Ah, también el tercero? Se peinan igual, señor Mira, y hasta se pone coloradito el de gorra, mira ¡Ay, chiquito! Ok, señores, pónganse el índice para ver la sensualidad de todos ustedes Y aquí están ellos ¿Cómo no? ¿Cómo los quería usted ver? ¡Y ellos son Mireles! ¡Cámon, cámon, cámon, cámon! ¡Cámon, cámon, cámon, cámon! Ok, señores, levante la mano Quiere estar listo para que le cambie su vida ¡Yo, señor, yo! ¡Yo! Señor No, no, usted No, no, usted, señor No, 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 por usted ¿A usted le va a cambiar la vida? No Te puedo reventar nuevamente el cubo dorsal Señor, ¿usted a quién cree que le hace falta cambiarle la vida, señor? ¿A ti? Sí, señor, por favor. ¿Te lo digo por orden alfabético o por apellido? No, usted, que sienta usted. ¿El más afectado? Morito. Está entre el ruso, ruso Chocolok, Dani La Caja, Brandon Ninjarín y Halo Ramón. Señor, lo que dijo Chocolok está muy complicado, que se ponga a trabajar, señor. Oye, Morita, Morita, ya encontramos tu sombra verde, la está usando Morito en su ojo. No me cierres el ojo. Señor, así lo tengo, Morito. Cámbiale la vida, Tomé, ya le pegan de casado. Oye, sí, dice que fue un oso. Ajá, ajá. Andilón. Yo lo vi todo, estaba ahí atrás y te metió un codazo. Ok, vamos a bailar todos para que se pongan totalmente como debe de ser. Y aquí están ellos, con todo el esplendor. Espérame, espérame, tú ya debes estar, ¿o qué? No, 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 señor, no. ¿Quién es ese? ¿Todavía no? ¿Quién es este? Señor, déjame a mi Yondi, señor. ¿Quién es este cadáver? A mi Yondi. A mi Yondi. A tu Yondi. Si cuando uno está, al quejadón hablas pestes de él, hombre. Es mentiroso, señor. Al cara de caja registrada. Aquí están ellos y ellos son... Oh, it's the best, hey, it's good, number one. ¡Oh, it's the best, hey, it's good, number one! ¿Quién es este? ¿Quién es este? Buenas tardes chicas, buenas tardes chicas, bienvenidos al momento que ustedes se saben esperando en su televisión, 4.52, Ciudad de México, Guadalajara y Ponterrey, Shanghái, 6.52 de la mañana, Amurabi, 2.52 de la mañana, aquí están los mecenitos. 1x1, aquí está el de rojo, él es Estúpid, ya lo conocen, él baila bien, él se mueve, se llama Bruno Mesa, seguido de mi amigo de otro continente, Ruso, aquí está el único mecerito de Saltillo, Chocolo, el siguiente está emocionado porque casi es fin de semana, él es Dani La Caja, también detrás de él está Alor Ramón de Verde, y por último, pero no menos importante, está Ninyori, y aquí están ellas, ya los conocen, hoy vienen de rojo con su vestuario navideño, son sexy, son únicas, millas hojas, increíbles, ¡Meserita Tollasi! ¡Gracias! 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 El instrumento de escritura más pequeño del medio del espectáculo, pero de eso solo tiene el nombre, uno de los artistas, y per querido, Lapisito, Lapisito. ¡Voy a hacer que ustedes queden actualmente escuchados a él! ¡Ah! ¡Visito de 17 años! Hay una chavita que por mí está loquita Y dice que soy el dueño de su corazón Estoy enamorado, pero no se ha complicado Porque ha perdido por completo la razón Que cuando nos topamos caminando Ella se pasa de largo y prefiere no voltear Todo me lo ha dicho en un email que me ha mandado Pero hay algo que tengo que averiguar ¿Y quién será? No sé quién es Si se llama Natalia o se llama María Inés ¿Y quién será? ¿O cómo es? Si es verdad lo que me dice o de broma no lo sé Pero voy a averiguarlo para si poder decirle Que ha logrado cautivar mi corazón lo podré atar Dice ¿Y quién será? Que hace la canción que tiene ocho millones de veces Que hace la canción que tiene ocho millones de veces Era una amiga de una amiga Y al verla sin pensarlo y sin dudarlo La solicitud le envié Pasaron tan solo unos segundos y acertó Y como loco es que me puse yo Cuando vi su fotografía me hechizó Me hizo acelerar mi corazón Y le dije Pasa, pásame tu what Pasa, pásame tu what Que me gustas, que me encantas Que un helado te quiero invitar Pasa, pásame tu what Pasa, pásame tu what Que está libre de ocuparlas Y te dejan salir por casa Para ir al parque y te acuerda a conocer Y yo tu novio un día pueda ser ¡Sale aquí llega la chanta de mi mamá! ¡Viva un becerrito del público más prendido! ¡Qué te! ¡Qué te! ¡Qué te! Por andar tirando globos llenos de agua a la gente Por asustar a todos cuando estoy tronando Y por ponerle a mi abuelo harina en el sombrero Y ponerle una tachuela a la silla del maestro Me dijo mi mamá Que ya no lo debo hacer Que llame por ti ¿Sí o qué? La chanta, la chanta, la chanta de mi mamá La chanta, la chanta, la chanta me va a ver La chanta, la chanta, la chanta de mi mamá La chanta, la chanta, la chanta me va a ver Y se armó una fiesta porque ya llegó Gormita Vamos a bailar con la fiesta de lápiz Y dos, tres, dos, uno Ya se armó la fiesta, ya se armó el relajo Ven, 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 todo el mundo está bailando Ya se armó la fiesta, ya se armó el relajo Ven, 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 la fiesta va empezando ¡Ey! ¡Chist, chist, chist! ¡Gilmosidad bien buena! ¡Chist, chist, chist! Y la voz bien atrena ¡Chist, chist, chist, chist! Y las palmas suenan ¡Chist, chist, chist! Ya se agregida Luz de cámara ¡Acción! Se comienza y ya ¡Pulsión! Con el Snoopy y choco Los lápizitos ¡Arma el poncho! La fiesta va arrancando Todo se está prendido La música retumba que hasta zumba en los ojos ¡Decídete! Y nos damos una vuelta y damos otra de revés Y levantando las manos todo el mundo va a brincar así Ya se armó la pieza, ya se armó el relato Ven, 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 todo el mundo está bailando Ya se armó la pieza, ya se armó el relato Ven, 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 que la pieza va empezando Ya se armó el relato, ya se armó el relato Ven, 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 todo el mundo está bailando Ya se armó la pieza, ya se armó el relato Ven, ven, ven ¡Dónde! ¡Claro que sí, señores! Y como acaba de llegar, como acaba de llegar Gomita ¡Gallinazo! ¡Órale, Goma! Suelo, suelo, suelo Lagartija, lagartija Suelo, suelo, suelo Patito, patito Sentón, sentón ¡A volar, a volar, a volar, a volar! Ya te lo aprendiste Suelo, suelo, suelo Patito, patito, patito ¡A volar, a volar, a volar, a volar! ¡A volar, a volar, a volar! ¡A volar, a volar, a volar! ¡A volar, a volar, a volar! ¡Señor, señor! ¿Cómo le hacen, como si no supiera bailar? Échale un reggaetón, para que... ¡Ajá! ¿Por qué llegaste tarde? Andaba en San Pedro, señor. Andamos en San Pedro. Yo firme casa, señor. ¿Para que ya no me regalen? ¿Ya tienes casa? ¡Choki! Dejamos los zapatos tirados. ¿Como cenicienta no podrás? Ok, ya estamos listos, señores. ¿Quién de ustedes quiere que le cambie la vida? Yo. Por favor, y a Chocolón, que también lo necesito. Señor, se podría, por favor. La única que no levantó el brazo es de la que más le urge. Claro, amiga. Pues que sí te cases. Bueno, cuando yo me case... Nunca te va a cambiar la vida. Ay, qué malos son. ¡Si le cambias, se lo pierden! Vas a ver, gordito, ¿eh? Porque cuando yo me case... ¡Uno ya valió! Y así no se ve el chino del ring. Mañana. Hay que festejarlo. Mañana cumpleaños. Vamos a festejarlo. Vamos aquí a darle un convivio maravilloso. Porque vamos a presentar a este señor que sí cambia la vida. Y ahorita le vamos a hacer una pregunta. y por qué Guiñac está metiendo todos los goles que está metiendo. Aquí está él. ¿Cómo no? ¿Cómo usted lo quería ver? ¡Y él es... ¡Toronido! ¡Órale! Mi querido John, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hace muchos kilos que no te veía, papá. Hola, Carlos. Me voy a prenderle, Mayito, al señor. Pues es lo que voy a hacer que me hipnotice para que me adelgace. ¿Usaste la hipnosis para poder adelgazar, amigo mío? Tengo cerca de un año de practicar hipnosis por problemas de salud. Tuve que dedicarme a seguir lo que es una hipnoterapia clínica para tratamiento de reducción de peso. He perdido cerca de 58, 50 mil kilos. Y me siento mejor que no. Sí, la verdad, sí. De verdad que muchas felicidades. Yo alcancé, yo alcancé a bajar también y otra vez los volví a recuperar, pero prometo que el próximo año los voy a tener que volver a bajar. Al estilo Meceritos, quiero que feliciten a John Milton. Es que, Mayito, nosotras no pueden ser eso. ¿Qué le tocamos y nos duerme, no, hombre? Sí, señor. Buenas tardes, su papá. Hasta que llegó alguien. Hasta que llegó alguien que los corrigió, míjate, porque es la primera vez que no lo hacen. No sé qué es lo que quieren hacer, pero mejor no lo hacen. Tengo miedo. Ok, pregunta. Todo el mundo dice que gracias a ti, Gignac está metiendo goles. ¿Es cierto eso? ¿Usted es de la AFI? Ok. Pues, la verdad, sí. Estoy ahorita interroguándote. Ajá, tiene un amigo. Ah, tenemos un amigo mutuo. Pero, ¿cómo no? Saludos. Mi querido procurador, qué gusto verte. Oye, págame lo que me debes, papacito lindo. Bien. Hipnotízalo para que me pague lo que me debes. Vamos a hablar del caso Gignac. Sí. Gignac, primeramente los números son fríos, Mario. Ok. Los números son sumamente crudos y Pitágoras no miente. Yo no puedo decir que gracias a mí el señor Gignac está metiendo goles. Eso sería mentira. Ok. Lo que sí puedo decir es que hace 12, 14 días atrás tuve el gusto de conocerlo. Me visitó en teatro, platicamos, conversamos, filosofamos sobre la vida misma. Y por, vamos a llamarlo correcta y educadamente, por un compromiso de confidencialidad, llamémoslo ética o profesionalismo, no puedo hablar mucho sobre el tema. Sí. Lo que sí se me permite decir es, al filosofar, llegamos a la hipnosis de verdad, al hipnotismo profundo, se hace un poquito de trabajo psicológico quitando barreras, enfocando a la persona. Y menos de 40 horas después de habernos visto, el señor Gignac se destapa con tres goles. Vuelve a visitarme, volvemos a platicar, hablamos de todo, de nada, del mundo, del universo y de la comida, de todo. Y resulta que volvemos a la hipnosis y vuelve a meter otro gol. Ok. Tercer vez nos hemos visto, hemos conversado, volvemos a hacer algo de hipnosis y vuelve a meter gol. Entonces, los números son muy fríos. El señor Gignac hoy en día desbanca a cualquier otro futbolista que se encontraba en ese nivel de crack o superstar. Ajá. Se convierte en el mejor goleador de liguillas en la historia del fútbol mexicano. Sí, fíjate que sí. Ahora, yo te quiero pedir un favor. ¿Cuál? Pues, trúncale nuevamente a Gignac porque yo soy americanista. Y sí, la verdad, aposté una lana, honestamente. Nos vamos a micha, si quieres, tú y yo. ¿De cuánto estamos hablando? Uy, es un buen billete, papá. Mucho suelo. No es cierto. No es cierto. Oye, vaya, yo sé perfectamente bien que por medio de la hipnosis puedes quitar miedos, puedes quitar fobias. Así es. Puedes cambiar completamente el estado de ánimo o la manera en que vive una persona. Así es. Y eso puede ser para siempre o pasa una cosa que de repente chisquean unos dedos y se les quita el trance. ¿Qué pasa? Bien, punto número uno, la hipnosis no es magia. La hipnosis no son poderes, la hipnosis no es brujería, la hipnosis no es mírame a los ojos y tú, ¡ay, ya me dormí! Eso es una mentira. La hipnosis es un conjunto, un compendio de técnicas para llegar a un estado mental. La gente que quiere ser hipnotizada logrará ser hipnotizada en base a seguir indicaciones. El que no quiere ser hipnotizado jamás en la vida será hipnotizado. Se va a hipnotizar, claro. En contra de su voluntad, eso no existe. Si la persona llega a un estado de hipnosis, y aquí viene la palabra clave, hipnosis profunda. Si ella, si ella, si ella, si él, si él o cualquier persona logra llegar a un estado hipnótico, una vez hipnotizado vamos a darle un mensaje. Ese mensaje se llama hipnoterapia o reprogramación. Exactamente, que lo está reprogramando para que se le quite algún defecto, alguna fobia, algún miedo, alguna traba. Algo, algo que no lo deja funcionar. Algún tic. Lo que sea. Si el problema es psicológico, psicosomático o emocional, en la hipnoterapia de verdad puede encontrar una solución. Y con esto debo de dejar en claro que la hipnosis, como no es magia, no es duérmete una vez y cúrate de todo. Hay que darle un tratamiento. Que es un proceso, claro. Un seguimiento al tratamiento de la hipnoterapia para mejorar en calidad de vida. Mira, ¿tú te quieres dormir? No, señor. ¿Por qué? Es que me he enterado que el que se duerme pierde y pues no. ¡Hombre! No es el tipo de... Bueno, si te durmieras, ¿qué te gustaría cambiar? No me gustaría que me cambiara la vida, señor Milga. Me gustaría que me cambiara la vieja que tengo. Yo hago hipnosis, no hago milagros, se puede claro. Ok, vamos rápidamente, levante la mano, ¿quién quiere ser hipnotizado por mi querido brother John Milton? Levante la mano, ahí está la güera. Mario, Mario, permítanme que me meta. Sí, 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 claro. Antes de que la gente quiera ser hipnotizado, porque veo que todo el mundo está aquí con el Jesús en la boca, la pregunta inteligente es, ¿cuáles son los resultados que se pueden obtener si la persona logra ser hipnotizada? Ok, y contéstame, ¿cuáles son los resultados? Eso voy, buena pregunta, lo felicito. Chihuahua, Chucky. Estoy en todo. Claro, sí. No, sí, viene con todo. Qué bruto. Viene con Tokio. Caray. Sí, con razón le va a la América. Muy bien. Voy a pedir en cabina que por favor me muestren las calificaciones del niñito quien fue hipnotizado. Vamos a tratar de que la gente entienda si esto se puede hacer, hasta dónde podemos llegar. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Niño que fue hipnotizado. Vemos las calificaciones del antes. Primer grado, secundaria, 2011-2012. Nombre de la escuela, Antonio Ángel Carmona Zaldúa. Nombre del estudiante, Francisco Javier Mendoza Castro, alias Paquito. El buen Paquito. Antes de la hipnosis tenía calificaciones de seis en toda la boleta. Eran ocho calificaciones de seis, de las cuales cinco estaban en inglés. Inglés 1, 6, 6, 6, 6, 6, pero por medio final 6. Yo siempre he dicho que después de un 6 lo demás es vanidad, en serio. Después de ser hipnotizado, de las ocho calificaciones, baja a cuatro solamente de seis, pero en inglés sube a 9.2. ¡Órale! Gracias a esto la mamá dice, hay que darle cimiento a la hipnosis. Claro, matemáticas todavía anda medio entronadónico. El niño se hipnotiza ahí 40 veces con el disco compacto de John Milton. Tercer grado, 2013-14, mismo alumno, misma escuela. ¿Calificaciones? ¡Wow! ¡Órale! Si podemos llegar a esto, entonces vendría la pregunta. ¿Qué pasaría si en vez de programar al estudiante a mejorar en la escuela, lo programamos a que ella o él dejará de pelearse con la pareja? Oye, Brandon, tiene salvación, papá. De verdad. O programamos a la persona a que desarrollará habilidades, capacidades, aptitudes y destreza que le permitan destacarse mucho más de lo que ya es dentro del trabajo. Ok. ¿Tiene alguien una pregunta? ¿Qué hacer si sienten miedo al ser hipnotizado? Porque muchas personas como que les da mucho miedo. O muchas personas se quedan como en un estado de letargo o de dolor de cabeza o mareados. Ok. El dolor de cabeza se presenta porque la persona se resiste a la hipnosis y hay una energía negativa que está siendo adherida al ser humano. Ok. Lo que hacemos es... A ver, pásele usted para acá. A ver. Necesitamos una conejilla de higna. Ajá. Navideña. Sí, navideña. Navideña, claro. Sí, por supuesto. ¿Quién quiere que le vaya mejor en la escuela, señor? No, pero no está en la escuela. Pues no está en la escuela, abuela. No está en la escuela. ¿Su nombre es...? Gabriela Ramírez. Gabi. Cuando la persona presenta dolor de cabeza después del transhipnótico es por esto. Júnteme los pies, por favor. No lo puede. No, está arqueadita. ¿Perdón? Es que está arqueadita, va a ser así. No, es broma. No, es broma. Se va asustando todo lo que decimos, Maquito. Es que tiene patitas de Bambi. Camina así, todavía así. Ah. Gabi. Es como Bambi. ¿Diez juntos? Lo que pueda. Ah. Cabeza floja. Flojita del cuello, brazos sueltos. ¿Me lo agarra, por favor? Y el micrófono, póngalo aquí. Ahí, así. Escuchen, por favor, cabeza floja. Flojita del cuello. Oh. Flojita del cuello. Solo John Milton te ha tronado. La calle me... Ahora sí te tronco. ¡Qué rico! ¿Se siente rico? ¡Qué rico! Se siente muy rico. No seas gacho, házmelo a mí, por favor. Ay, sí, ahora todo el mundo quiere que me lo truene. Acabo de chocar, acabo de chocar, estoy tenso. ¿Me puede hacer en la espalda? El señor tiene descalcificación, no le haga eso. Yo, Dios mío, no. No sabemos, espero en Dios que no. Es que, Maquito, ya. Ahí, vamos a escuchar. Cualquier cosita que te hagan ya. Escuchamos todos, por favor. Se llama esto torsión cervical. Cabeza floja. Lojito. Lojito ahí. Suelta cabeza. Oh. Creo que no está respirando. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, no sé si ya estaba, si ya venía. A mí no me eché la culpa. ¿Por qué tengo dormida la lengua? Ahí viene la otra tronada para... Muy buena. Encantado. Ok. ¿Quiénes quieren ser hipnotizados? De verdad. Gracias, mi vida. Voy a pedir aquí en el estudio, quienes quieran llegar a la hipnosis, párense. De público, de público. Del público, ok. De público y de ustedes mismos, ¿quién quiere? Ubita. Mano izquierda hacia arriba. ¿Tú no quieres este gomita? Ok. Gomita. Yo sé que sí quiere. Gomita, le están sudando las manos. Creo que lavó trastos hoy en la mañana. Yo lo único que les voy a pedir es quienes logren llegar a la hipnosis. ¿Alguien del público quiere? Perdóname, Milton, este John. ¿Alguien del público quiere, no quiere nadie? Se siente padrísimo la tronada. ¿Nadie? Ok. ¿La del cuello también? ¿La del cuello? Luego hablamos de eso porque me dejaste lastimada. Muy bien. ¿Quién más? Yo voy a hacer un ejercicio de hipnosis. ¿Tú quieres? Órale, ven de amor. Es mi vida linda. Vamos a hacerlo más inteligente. Quienes quieran ser hipnotizados, yo voy a darles tres mensajes. Mensaje número uno será lo del estudiante de no reprobar exámenes. Mensaje número dos será dejar de tener problemas de angustia, tristeza o depresión. Y tercer mensaje será adelgazar con mayor facilidad. ¿Ok? Yo lo quiero. Voy en esa. ¿Va qué va? ¿Cuál es tu nombre, mi vida? Rosa. Rosa. Selena. Ok. Rosa. Nada más, ¿quién quiere que sea? Tú quieres... Ojalá le quites el alcohol, papá, porque en serio. De verdad, en serio. Es más, cuando se acaba la bebida, le abren tantito y siguen tomando de ahí. ¿Para qué quieren que me quiten el alcohol? ¿Quién más? ¿Ustedes se van? ¿También ustedes? Sí. Ok. Niñarín, ¿vas tú también? Sí, sí, yo también. Entonces, ponte ahí en línea, por favor. Rosa, ponte aquí en línea al ladito de gomita. Voy a pedir, inclusive, voy a hacer lo más difícil. Ok. ¿Hay alguno de ustedes de aquel lado del estudio que no cree en la hipnosis? Que levante la mano, por favor. Órale. El señor de negro sabe que no cree. Ese es... ¿Chocolato, crey? ¿Quién? El señor de negro. A ver, el señor de negro, ¿qué pase al frente? Pásale, papá. A ver, primo perdido de Calimba, venga para acá. El guardia tampoco cree. El guardia. Ahí ya cayó. ¿Perdón? Sí, creo. No, piso de besos. ¿Piso qué? Mano izquierda hacia arriba. Vamos a iniciar. Mano izquierda hacia arriba. Antes de llegar a la hipnosis. Espéreme, tantito. Ponte acá, papacito. Nunca te pongas atrás de la gente. Por eso luego hueles a pum, manito. Ahí está. ¿No le va a pasar nada malo? Todavía no. Muy bien. Levanten la mano izquierda a todos. Lo que voy a enseñarles es a respirar de una forma especial. Eso. Muy bien. Esa es la actitud. Arriba de mano. Esa es la actitud. Quiero que empiecen a respirar igual que yo. Fuerte. Sí, primeramente raspe garganta y saque el palenque que anda dando vueltas por ahí. Jale el aire. Fuerte. Eso. Excelente. Más fuerte. 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 La prima pérdida de Selena. Jale el aire. Con tu boca, mi vida. Fuerte solo por la boca. Dígales cómo comitan. Siga respirando. Si le podrías quitar el mal aliento a este. Qué bárbaro. Ahorita me llegó el hornazo. Qué bruto, man. Saludos a los tacos que están allá en la colina del Valle. Fuerte. Fuerte. Jalando el aire. Gabi, abra los ojos, por favor. Con mi chuleta. Dale el aire. Fuerte y larga. Más profunda. Acá, al vientre, la panza, el estómago. Más fuerte. Más fuerte. Abre tu boca. En casa. Sigan respirando como ellos lo hacen. Fuerte, larga, honda, jadeante y profunda. Y al ir respirando, estamos creando nosotros una alcalosis respiratoria, Mario. Ok. Esto es algo científico, médico, clínico. No es, mírame y te duermes. Esto es ciencia. Que puede ocasionar una sobreoxigenación. Del torrente de sangre. Exactamente. Se adelgaza el diámetro de las venas. Ajá. Y cuando esta reacción química llega al cerebro, se produce una inhibición cortical cerebral. Muy bien. Por lo tanto, la hipnosis no es magia. La hipnosis no es cosa de charlatanes. La hipnosis es algo serio. Fuerte la respiración. Por favor, Mario, con los ojos abiertos, véale a él qué es lo que presenta su mirada. ¿Cómo se ven? Empieza a estar como, como este, con sueño aletargado, como mirada perdida. Como una mirada perdida. Los ojos se ven cristalinos. Sí. Vidriosos. Se ven, se llama la palabra midriáticos. Midriáticos. La persona presenta una dilatación de la pupila. Dale el aire. Véale los ojos. La güera también. De este lado. Grandes los ojos. Larga, por favor. Oye, ¿tiene dilatada la pupila? Claro, esto no es magia, es ciencia. Segundo, al minuto dos, empezaremos a ver que el paciente presenta un enrojecimiento de las manos. Por favor, cámara. Para, vean el color de una mano contra la otra. Si usted observa, Mario, la piel se ve fracturada internamente, roja, amoratada. Siga respirando. Es cierto. Es más profundo, Gaby. Es más profundo, Gaby. Larga. Siga respirando. Jale el aire. Y en este momento, ¿qué pasaría si en vez de que yo me dedique solamente a decirles cómo respirar, empieza un proceso de inducción de hipnosis seria? Muy bien. Diciéndole a la persona algo así, relájese, cierre los ojos, cierre los ojos, cierre los ojos e incline la cabeza hacia atrás. Siga respirando. Jale el aire y siga respirando. Y es aquí donde empezamos a utilizar diferentes técnicas de inducción, Mario. La torsión cervical, la torsión, el tronarle el cuello es una inducción rápida que se utiliza en Asia. Cabeza floja, flojito y escuchen, por favor. Cabecita floja, flojo del cuello. Duérmase. Profundo. Más profundo. Empiece a relajarse. Jalando el aire. Siga respirando. Gracias. Cabecita floja. Duérmase. Pesa el brazo, suelte cuerpo y duérmase más profundo. Y más profundo. Jale el aire. Siga respirando. Gracias. Cabeza floja. Suelte cuello. Duérmase. Profundo. Suéltese. Bien hondo. Más hondo. Más hondo. Gracias. No necesito trabajar aquí. Duérmase. Profundo. Suéltese. Relájese. Vaya soltando su brazo. Cabeza floja. Flojo del cuello. Duérmase. Más profundo. Más profundo. Suelte brazo. Duérmase. Suéltese. Siéntelo por allá. Cabeza floja. También me la sé de adelante. Agarra aquí, por favor. Flojito del cuello. Duérmase. Más hondo. Suéltese. Suéltese y duérmase. Profundo. Más profundo. Siga respirando. Cabecita floja. Flojita del cuello. Duérmase. Más hondo. Gracias. Sin afán de hacer morbo. Con el debido respeto que me merecen todas las mujeres en el planeta Tierra. Mole, acérquese. Lo veo que está muy asustado. Quiero que usted le vea las piernas a Gaby o las piernas a la dama de allá. Si pueden acercar las cámaras a ver el muslo, se van a dar cuenta de una pigmentación rara. La piel empieza a resquebrajarse. Se llama cuadro isquémico. Como que se resaltan las venas. Así es. Gomita no tiene. Oye, sí, mira. Entonces, lo que ha caracterizado a John Milton por más de 26 años de trayectoria artística, siempre ha sido la hipnosis de verdad. Vea las piernas de la dama, por favor. Se ve la piel craqueada. Es cierto eso. Entonces, la hipnosis de verdad presenta cambios fisiológicos y no es el típico showcito de carpa de mírame a los ojos y duérmete. Eso no existe. Eso es un fraude y es una mentira. Por ende, toda la vida he peleado por lo mismo. John Milton hace hipnosis en teatro, sí, porque no hay un lugar ad hoc para hacer una terapia grupal. Pero en vez de tratar de hacer hipnosis para uno, John Milton hace terapias colectivas para 100, para mil o para la gente hasta donde llegue la señal, donde estoy seguro que mucha gente en este momento en su casa debe de estar presentando un estado de hipnosis o un estado de sofrología. Aquí del público está dormido, mira. Sí, de aquel lado tenemos a un muchacho que se llama... ¿Cómo se llama? Cara de Papa. Cara de Papa. El señor Cara de Papa. Ahí está, ya habló. El señor Cara de Papa ha trabajado aquí para Multimedios. Sí. Y nosotros lo buscamos en redes sociales para invitarlo. Ok. ¿Will está hipnotizado allá atrás? Will está tirado allá atrás. Que Will está tirado allá atrás, pero no lo podemos levantar, está muy grande. Ahí vienen los, 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 los ayudantes de, de John Milton. Pregúntame. Sí. ¿Por qué él y Dani tienen las manos así? Son de una pandilla. Contracturadas. ¿Y los demás no? Ellos están relajados y ellos dos se asustaron durante el proceso de inducción. Ah, ok. Al asustarse, me quedo como mosca fumigada porque tengo miedo. Te contracturas. Te contracturas, exactamente, Mario. Exacto. Usted sabe de esto, esto no es... Sí, sí. No es truco, no es, no es magia. Sí, claro. Es ciencia. Sí. Ahora viene la parte interesante. En vez de decirle a la persona, oiga, de ahora en adelante estará enfocado para mejorar en el deporte. ¿Qué pasaría si a alguien se le ocurre pensar? ¿Romper el paradigma de la hipnosis? Sí. Y empezar a decirle a la persona, de ahora en adelante usted comenzará a desarrollar capacidades intelectuales, rapidez de pensamiento, claridad en las ideas para convertirse en un mejor estudiante. Estudiará por iniciativa propia, estudiará por iniciativa propia, aprenderá, entenderá, captará, memorizará fácilmente cualquier materia escolar. No sabrá por qué. Escuche palabras. Pero desde hoy usted empezará a contribuir a la sociedad aportando, convirtiéndose en una mejor persona, un ser humano mucho más emprendedor, una persona mucho más incisiva en cuanto a sus decisiones se refiere. Usted terminará de estudiar preparatoria y seguirá estudiando carrera universitaria. Se alejará de las malas influencias y las malas compañías. ¡Duérmase! Usted terminará la secundaria preparatoria, estudiará carrera y seguirá estudiando cursos, talleres, diplomados, posgrados, maestría, doctorado. Se convertirá en una o en un protagonista de la vida misma. Siga dormida, enderece su cuello. Contésteme con la cabeza, ¿entiende lo que yo le estoy hablando? Mueva la cabeza, ¿entiende lo que yo le digo? Mueva su cabeza. Mueva la cabeza. Perfecto. Hay una retroalimentación, hay un feedback. La persona está entendiendo el mensaje. Usted se alejará de las drogas, los fármacos, la dependencia al tabaco, al alcohol o la nicotina como válvula de escape a los problemas de la vida diaria. De ahora en adelante usted empezará a convertirse en una persona más emprendedora, una persona más intelectual, más inteligente. Una persona que le empezará a proponer valores, ideas, principios, honradez, honestidad, sinceridad, dignidad, lealtad, fidelidad. Y sobre todo, se convertirá en una persona mucho más inteligente. Duérmase. Profundo. Duérmase. A partir de este instante. Le puedo preguntar algo yo, acá. Mándeme. Hace muchos años a mí me durmió en el teatro, yo fui a verlo y me durmió en el teatro. Entonces, ¿por qué cuando escucho su voz, así, siento así como cosquillas en el cuerpo o mareado? Pásale para acá. No, pero no me quiero dormir. No le voy a hacer nada malo. No, todavía no. Toda persona, ¿dónde está Mario que ya se me perdió? Se durmió. Siga respirando, venga para acá. ¿Su nombre es? Manuel. Manuel. Manuel, empiece a respirar. Fuerte. Jale el aire y siga respirando. Siga respirando, Manuel. Empiece a relajarse. Relajarse. Relajarse, soltar el cuello. Lopito, duérmase. Profundo. Toda persona quien logra llegar a un estado hipnótico profundo una vez, desarrolla algo llamado proceso de hipersugestionabilidad. ¿Qué es lo que te estaba comentando él? Que te fue a ver y empezó a sentir ese... Claro. Esa pesadez. En palabras que todo el mundo lo entienda. Como ya se hipnotizó una vez antes, volverá a ser hipnotizado la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta vez con mayor facilidad. Gracias a una palabra que se llama signo señal. En el caso de John Milton es el... Duérmase. Duérmase. En el caso de Gignac es la Milton señal. Duérmase. Ok. Suelte los brazos, suelte su cuerpo, suéltese. Dale el aire. Vamos a recorrerlos a ellos un poquito de lado, por favor. Voy a pedir que los muevan, que los levanten y nos pasen para acá. Siga dormido, Manuel. Venga para acá y respire solamente por la boca. Dale el aire. Aquella persona que se encuentra en este estado desarrollará una capacidad intelectual elevada para poder convertirse en una persona destacada dentro del trabajo que realiza. Buscará convertirse en una o en un protagonista de la vida. Una persona más emprendedora, una persona más intelectual, más inteligente. Una persona con carácter. Una persona que se atreverá en algún momento de su vida a caerse y si se cae a levantarse y volverse a levantar y volverse a levantar y volverse a levantar al grado de convertirse en el mejor dentro de lo que haga. Contésteme con la cabeza. Entiende lo que yo le digo. Contésteme con la cabeza. Yo no creo que haya dinero en el mundo que pague esta clase de mensaje. Creo que no. Siga respirando. Y de repente se vuelven como superhombres, supermujeres. La adrenalina es tal que hacen cosas inverosímiles. Estamos hablando que el señor Caro de Papa, mi producción, lo mandó buscar para invitarlo aquí con ustedes porque no es una persona fuerte. Sí. No es delgadito. No es una varita de nardo. Claro. Es una persona robusta, llenita de amor. Sí, 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 sí. Volviéndolo de las piernas, Mario, por favor, vea. Ve nomás, es cierto. Ve nomás esto. Como que sobresalen las venas. Sí, se alcanza a ver. Mole, ¿se ve? Se ve muy bien. No, vea eso. O sea, las piernas. Esto es de verdad. Esta es la parte seria. Duérmase. Derechita. Hay una demostración. No sé, no pasará si es que trae la máscara y que se ahogue o algo, no. No se va ahogar. ¿Está bien? Solo destaple la boca nada más para saber. Ahí está. Sí, sí es. Siga respirando. Recórrelo para allá, recórrelo para allá. Demostración de hipnosis. Para aquellos que siempre preguntan si es de verdad, si es de mentira. Una pregunta. Dígame. De la mayoría que se durmieron de repente reaccionaron otras personas. ¿Fue por miedo o qué fue? ¿Por qué? Cuando la persona no quiere ser hipnotizada profundo, solo llega a un nivel. Por ejemplo, ¿puedo hablar de su caso? Irving Tomato. Sí. Él fue hipnotizado hace varios años atrás en algunos de mis eventos. Y después de la hipnosis, mágicamente, por hoy es uno de los mejores conductores de televisión en todo México. ¿Cierto o falso? Pues como que ya se deshipnotizó, ¿eh? Porque sí, la verdad, ya este... A ver si otra vez va. Ya la regó un poquito. Yo hago hipnosis. No hago milagros. Yo creo que sí deberías de hipnotizarte otra vez, amigo, porque sí se... Cierto, muy cierto. Muchas gracias. Ya se pintan los ojos, ya es una relaja. Cierto. Bueno, ¿qué vamos a ver ahorita, Miguel y yo, Milton? Vamos a hacer un ejercicio. Voy a despertar a Gomita para con ella, despierta, pedir permiso. Sí. Buenas tardes, otra vez. ¿Está despierta? Sí. ¿Me permites hacer una demostración de hipnosis? Sí. Gracias. Duérmase profundo. Pero están en un estado... Hipnosis de verdad. Esa es la diferencia. Guau, sí, 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 porque, o sea, son como una persona, como un ente que voltea a ver qué es lo que está pasando y otra vez vuelve a caer en un sueño profundo, ¿no? Camine para acá, siga dormida, camine para acá, de este lado, camine para acá, camine dormida, siga dormida. Dormida, dormida, dormida. Camine dormida, póngase aquí bien derechita. Lo pueden parar, Irving, párenlo y tráiganlo de este lado, por favor. Es que no está hipnotizado, Irving, por eso no puede hacer cosas de superhombre. Yo no hago magia, pero sí me gusta la hipnosis de verdad. Y esto que voy a hacer aquí se hará por primera vez en multimedios en todo el planeta. Órale, esto es una exclusiva totalmente y de acá, matelo. Siga respirando. Acabo de trabajar yo en San Diego, California, se llama Teatro Spreckles, donde hice esto mismo. Estas son estructuras de... De metal. De metal, sí. Pregunto, ¿hay algo aquí entre las estructuras? Absolutamente nada. No hay nada. Nada más por no dejar las cosas, con permiso, señor. Sí, señor. Siga dormida. A ver ahí. ¡Ora, güey! Siga dormido. No hay nada entre estructuras. Cuidado. Jale el aire. Significa que esto es de verdad. Sí, sí, no hay absolutamente nada. Camine para acá, gomita. Gire su cuerpo un poco para acá. Ahí. Júnteme los pies. Pies juntos uno al otro, manos pegadas a los muslos. Bajo hipnosis, ya dije que podemos programar mensajes. Sí. Los mensajes se llaman reprogramación del subconsciente o hipnoterapia. A partir de este instante, gomita, mis palabras entran en lo profundo de su mente. En lo más hondo de su cabeza. Y empiezan a hacer un eco, una huella profunda. Empieza en este instante a inclinar la cabeza hacia atrás. A pegar las manos a los muslos y endurecer el estómago. Endurecer las piernas. Totalmente dura su espalda con la cabeza hacia atrás. Totalmente dura la espalda. Arqueada hacia atrás. Duro su cuerpo. Duro su cuerpo, cuerpo, cuerpo. Cuidado con la cabeza de ella, por favor. Siga respirando. Mario. Sí, señor. Acérquese. Duro su cuerpo. Ahí. Este ejercicio se llama catalepsia. La catalepsia, ¿cuál es la diferencia a cuando uno está en PNL o está despierto? Ajá. A nivel de la cintura, de los hombros y de los pies, el arco se va haciendo hacia arriba. ¿Correcto? Claro, sí. Yo mido un metro noventa y uno y ella está prácticamente a los dos metros casi. A los dos metros casi. Pudiendo tomar de aquel lado al ninja o a cualquiera de nosotros, tomamos a una persona que no es delgadita. Exactamente. No diga malas palabras. Diez juntos. Manos pegadas a muslo. Y empieza a endurecer su cuerpo. A endurecer el cuello. A endurecer el vientre, el estómago y las piernas duras. Totalmente rígido su cuerpo. Duro su cuerpo. Manos pegadas a las piernas. Más para atrás la cabeza de él, por favor. Mucho más para atrás. Más para atrás el cuerpo. Duro su cuerpo. Qué curioso. ¿Por qué es la reacción de que como que repiten como periquitos o algo así? Porque es el verdadero yo. Hay gente divertida, hay gente agresiva, hay gente muy jocosa. ¿Qué qué? Que te apures, güey. Duro su cuerpo, gomita. Más duro. ¡Ae! 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 Voy a contar a tres. Ustedes, hombres, quítense de ahí. Quítense los hombres de ahí, por favor. Voy a contar a tres y voy a hacer lo más difícil aún. Sí. Levantará su pierna izquierda hacia arriba. Uno, dos, tres. Pierna izquierda hacia arriba. ¡Aa! Columna vertebral sostenida por una sola pierna. Para los que pensábamos que esto es un show, se equivocaron. John Milton siempre ha sido y será hipnotismo de verdad. Para abajo la pierna. Duro su cuerpo. Duro su cuerpo. Debajo de ella. Ya deja de decirlo, caray. Eso. Coloca el cuerpo, por favor. Debajo de él. Espérate, espérate, espérate. No lo vayas a despertar. Espérame tantito. Despiértese. ¡No, no! El aplauso lo merecen ellos. Gracias. Muchas gracias, donita. No te me vayas, no te me vayas. Pues, ¿sabes qué? Déjame a la güerita, ¿sí? Por unos ocho meses, una cosa así. Si eres tan amable, ¿sí? ¿Te gustan las bolsas, gongón? ¿Te gustan las bolsas, gongón? Continuamos con más con John Milton. ¡Si le cambia! ¡Ya lo pierdes! ¡Tierres presenta! ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a... ¡La Bucca! Estoy aquí con mi amigo, Pablo. ¡Hola, hola! Y mi amiguito, Dani La Caja. ¡Hola, hola! Que el día de hoy nos va a contar... Hablas igual que Pablito. Más o menos, este... Tenemos la misma voz. Más o menos. Oye, Cajita, para esta Navidad, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que haces en tus noches buenas? Pues, reunirnos en familia todos a comer tamales, este... Menudito... Bueno, menudo ya... ¿Tu mamá hace la cena? Sí, mi mamá hace cenar. ¡Ay, qué rico! A su menudo muy rico, algún día te invito. ¿Y se junta quién? Pues, mis hermanos... Tíos, primos... Pues, son unos cuantos tíos de los que se juntan con nosotros. ¿El cuate no puede faltar? El cuate no puede faltar, es un tío... Es un tío soltero también. Este, mi primito, mi hermano el mayor con mis sobrinos, Dana y Leo, mi mamá, mi papá y el otro gordo de mi hermano, el chiquito. Oye, ¿y por esta Navidad qué le pediste a Santa Claus? Pues, le pedí... ¿Qué quieres para un regalito tan especial? Pues, le pedí a una novia, pero se me hace que no va a llegar, este, para ver si ya me aplaco, ¿no? Nada más una novia. Nada más, o sea, y algo material, ¿qué sería? Material, este... Aparte de felicidad y amor. ¿Un carro nuevo? No, sí, se podría un carro nuevo mejor porque el mío ya está medio feísimo, ¿eh? No, le pedí, quiero pants o ropa así para deportiva, para el gym. Oye, pues, mándale felices Navidades a tus fans. Les mando muchas felices Navidades a todos y muchos besos y que la pasen muy bien en familia, en compañía de sus seres queridos y de los que más aman y que les deseo una nochebuena estupenda. Noches buenas. Noches, noches buenas. Como digo yo. ¿Cuántas noches buenas les ponemos a la gente? No, es que ayer fue la posada de multimedia, o sea, por eso anda. Y Pablita anda medio extraño. Pues yo creo, yo creo que, Dani, la cajita, lo que, lo primero que le des de pedir a Santa es, uno, olvidarte de tus amores pasados, que eso no te lleva a nada bueno. Dos, dejar de andar con personas comprometidas. Ay, Coy, tenías que atacar, tenías que atacar. Y tres, yo creo que la tercera sería dejar de tomar un poco. Yo creo que ya con eso ya el próximo año ya la haces muy bien en tu vida. Pues bueno, Coy, espero seguir tus pasos. Que lo traiga en la Navidad. Pero bueno, para festejar esto, mejor vamos a tomar algunas aguas. No, ya no puedes tomar. Vamos a ver qué piensa May y todo esto. Regresamos al estudio. Grupo Dulciero Gutiérrez presentó. Mayito. Qué buena entrevista le dio la güera a Dani la calle. Señor, se me fue con todo. Pero yo creo que ni con la hipnosis va a... No, señor, me dijo, yo no creo que estuve así de poder llegar al trance. Es que hay una barrera en tu yo interno, en tu yo realidad. Te estás bloqueando. Y te da miedo y te bloqueas y automáticamente despiertas. O no es así, güera. Güera, güera. Güera, ¿qué opina la güera? ¿A poco no, güera? Ítale, güera. Fíjate que qué buena entrevista diste, güera. Gracias, güera. Güera Camp. Estamos en la güera Camp. Pues fíjense nada más, es decir, la güerita, pues es que... Si la güerita nada más prendemos el motor del carro y se duerme, imagínate. Si ustedes quieren que resucite la güera... Sí, claro, sí, ¿cómo no? Escríbanle a arroba güera Sosa. ¿Cómo que resucite? Si quieren que nos dicen a Dani la caja, escríbanme a arroba pablito dulcero g. Exactamente, señores, sí. Ah, y para que Mayito salga de sus deudas con el... No, 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 hombre. Arroba, Mario y un bajo de chaves. No, esa es la del millón, hombre. Ah, sí, sí, esto. Para que llegue el millón de amigos. Oiga, señor, pero ¿cómo vio la güera tanto que me dijo? Sí, oye, güera, ¿por qué le dijiste todo eso a Dani? Como que me traes cor... No. No, me di en serio, güera. Fíjate que sigue dormido. Trae los ojos así como a Chivito medio morir. ¡Chivito, Chivito, 10 mil pesos! Sí. ¡Ganas de la chiva! Hoy, señores, tenemos... ¿Cómo no? Claro que sí, es en serio. Con Quique Mayagotia y Adrián Marcelo. Por supuesto que sí. Hoy era la noche, a partir de las 9.30 de la noche. Iba a estar entrevistada por Andrea... ¿Eh? Andrea. Andrea, Andrea, Escalante. Escalona, perdóname. Ra, ra, ra. Yo soy muy amigo de su mami preciosa, que es Andrea Rodríguez. Magda Rodríguez, perdón. Pero ahí está, es en serio. ¡Vámonos! ¿Qué quieres esta vez? Es en serio. Conducido por el ingeniero Enrique Mayagotia y Adrián Marcelo I. Esta semana nos acompañan... Arturo de la Garza, Andrés Calona y Luis Mario Quirós. Jueves, 9.30 de la noche, vía Multimedios. Mira nada más el tiradero que me tienes, John Milton. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Mayito? Pues yo creo que tenemos que despertar a todo mundo, Miguel, John. Tengo frío, carajo. Duérmase profundo. A partir de este instante, queda grabado en su mente que usted desarrollará una coordinación física para poder mejorar en todo lo que haga. Contaré a tres y despertará feliz, alegre, contenta, en paz con la vida, en paz consigo misma, pero sobre todo en paz con Dios. Cuento tres y despierta totalmente, Serena. Uno, dos, tres. Despiértense. Despiértese. Despiértese. Golpecito en la frente de aquel lado, por favor. Creo que la güera va a estar imposible que la despiértes. Se despierta en la carretera. ¿De aquel lado? Ya despertaron. Bienvenidos. Bienvenidos. Ven nomás. No. Pues, oye, te vas a presentar, ¿dónde te vas a presentar? Este es tu último fin de semana en donde te estás presentando, amigo mío. Estamos nosotros trabajando ya con los últimos días de la temporada en el Cinema Río 70. Ajá. El día de hoy estaremos en punto de las ocho de la noche, mañana ocho de la noche, sábado seis de la tarde, nueve de la noche, domingo cinco y ocho. Está bien para su show. Gracias. Ya fui yo. Está padre, ¿no? Está bien para. Gracias. ¿Diferente a lo que se ve aquí en televisión? Sí, pero. Te aventaste, te aventaste, te aventaste, te aventaste una hora dormida, mi vida linda. Y estás diciendo, me está bien para el show. Ya, pues, ay. El lunes y el martes tendremos lo que la gente siempre ha querido de John Milton, que será una terapia en cuadro chico. Ok. 50, 60 personas estarán inscritas en algo que se llama Coaching Mental by John Milton. Ah, órale. Donde serán tres procesos de inducción diferentes, solamente con tintes terapéuticos, en donde sobre esto, si alguien quiere informes, pregunten la taquilla del cinema. Lunes y martes. Y el miércoles se termina la temporada 2016 con la función denominada Show de Adolescentes y Adultos. Ahí en Río 70. Último día miércoles, donde de ese evento saldrán rayos, chispas y centéis. Oh, va a estar muy bueno. Y después te vas de gira. Ah, me voy a McAllen, Texas, el día primero de enero, donde debo de decirle a la gente que quienes no me alcancen a ver en Monterrey tendrán que irme a ver a Estados Unidos. Claro. En un lugar que se llama McAllen Performing Arts. Que aparte le van a entregar la llave, por ahí me enteré. ¿Las llaves de la ciudad? ¡Uy, papá! La llave de la ciudad, gracias al trabajo serio que se ha hecho durante muchos años con respecto a la hipnosis terapéutica, y sobre todo a creer en los latinos olvidados, que nunca reciben nada de diversión y que desde hace 15 años fui el precursor para que se llevaran eventos a Estados Unidos. ¡Mira qué bonito! Y finalmente se reconoce la labor de John Milton y este 2017 será el año de lo interesante para mi carrera. ¡Qué bonito! Pero por lo pronto mañana, mañana quiero que me lo felicite porque mañana cumple años, mi queridísimo John. Y que todas las personas que lo conozcan de todo el mundo, por favor háganle saber y háganle llegar a través de las redes sociales sus felicitaciones. Amigo mío, de verdad que te la pasas increíblemente muy bien con tu familia y que Dios te bendiga, papacito lindo. Bendiciones y gracias por invitarme. Al contrario, gracias, es un honor tenerte aquí. El gusto es mío. Gracias, qué linda, mi amor. No, usted no. Ah, perdón, discúlpame. Señores, claro que sí, el aplauso enorme para John Milton. Y más adelante les preguntaremos a todos los que estuvieron enseñándose una jetita maravillosa, cómo les está yendo. ¡Si le cambia! ¡Si le cambia! ¡Si le cambia! ¡Si le cambia! ¡Es mi cumpleaños! ¡No, no, no! ¡Pero aún se ve bien, no! ¡Haco! ¡Está el desorden! ¡Eh, eh, eh! ¡Arreglas! ¡Todos los indisciplinados! ¡Todos los malcriados! ¡Todos los malcriados! ¡Todos los malcriados! ¡Vamos a portarnos mal! ¡Vamos a portarnos mal! ¡Nos gusta el desorden! ¡Wow, wow, wow! ¡Rompemos con las reglas! ¡Eh, eh, eh! ¡Somos indisciplinos! ¡Ah, ah! ¡Vamos a portarnos mal! ¡Vamos a portarnos mal! ¡Eh, eh, eh! ¿Y ahora por qué ya no... Na, 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 na. Porque ahora me voy a portar mal, señor. O sea, usted el desorden. Rompemos con las reglas. Somos indisciplinados. Todos los malcriados. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Ya, hombre, ya, ya. ¿Estás enojado? ¿Qué, señor? Usted es que me da de serio. Cuérdense. No, no, despídense, despídense. Lapisito, estoy un poco, pero un poco, un poco, un poco molesto contigo. ¿Por qué, Mayito, qué hice? Ayer, ¿por qué, Mayito, qué hice? ¿Cómo que por qué? Me dejaste... Tranquilo, señor, porque está tan enojado. ¿Se lo puedo decir a la gente? Dígaselo. Me dejaste ayer completamente implantado. Te invité al cine, Lapisito. Y esa es la última vez que yo te invito. Me dejó plantado. Bueno, señor, no lo dejé implantado. A ver, dígame por qué. Pues, ¿cómo que por qué? Te la pasaste peleando toda la película. Ay, señor, pero es que usted no me quería dar de las porcones. ¿Las qué? De las porcones. Las porcones. Se dice porcones. Ay, sí, sí, sí. Bueno, de las palomitas, señor. Pues, sí, de las palomitas. Pero a ver, dime, ¿cómo se te ocurre quitarle la bebida al niño que estaba sentado al lado tuyo? Dime. Ay, Mayito, pues, ¿cómo no se la voy a cuidar si usted no me compró nada? Pues, óyeme, yo te invité al cine, pagué la entrada. ¿Y todavía querías que te pagaran yo las bebidas y demás? Ay, Mayito, pues, mira, yo le dije al niño. Niño, cuidado con el bebé. ¿Cuál bebé? La bebida trae para acá y se la quité, Mayito. No, hombre. Yo lo que quiero saber es que, ¿cómo se te ocurre quitarle la bebida a un niño de cinco años? Ay, Mayito, ¿qué tiene de malo? ¿Cómo que qué tiene de malo? Pues, el niño todavía no, no, todavía no pegar. Ay, ¿a poco me lo podía pegar? No te podía pegar, hombre. Estaba de tu vuelo así, bueno, sí estaba de tu vuelo, ¿eh? Sí, ¿a poco sí? Ay, chiqui. Y déjeme decirles que eso no es todo. Dímelo, Mayito, ¿por qué te hiciste pipí en la sala del cine? No sea mentiroso, señor. Yo nunca hice pipí en la sala. ¿Ah, no? Claro que no. Hice en el vaso de usted, como venganza, porque no me compró nada. ¡Guácala! Con razón, me supo rarísimo la última jalada del popote, hombre. Pero ese señor se está quejando y no sé qué. ¿Por qué le invito a alguien más de los, acábatelo? ¿Ah, qué, qué quieres? Pues, claro. Sí, ya vi, ya vi para la otra. Voy a invitar a Chocolob. ¿A quién? A Chocolob. Ay, señor. No, hombre, no creo que se pueda. ¿Por qué? A ver, ¿quién un Chocolob es huérfano? Bueno, pues, pues, sí. Bien, Chocolob puede ver películas del carnal, ¿no? No te enojes, carnal. Chocolob puede ver películas de los 15 años para arriba. ¿Y eso por qué? Porque de los 15 para abajo son películas familiares. Acá ya me gusta. Ay, sí, lleva razón. Choking. Bueno, ya, hombre. Aparte, Lopisito, tú no sabes ni lo que es el cine, fíjate. Yo sí sé lo que es el cine, Mayito. A ver, dime, ¿qué es el cine? Miren, el cine es una sala donde... No, el cine es donde tú pagas para ver una película, para ver una película que está en estreno. No, no, hombre. Sí, no, hombre. Yo estoy hablando de lo profundo del cine, de lo que está adentro. Ah, bueno, adentro hay butacas, hay una tele bien grandota y luces en las escaleras para que no te caigas y te rompas el hocico. No, hombre. ¿Cómo crees, Lopisito? A ver, entonces, ¿qué es el cine, Mayito? El cine es el séptimo arte, papacito. Está nominado el séptimo arte y técnica para proyectar imágenes fijas de manera continua sobre una pantalla para crear una sensación de movimiento. ¿Entendiste? Simón, Mayito, fíjate que de hecho yo soy actor de cine y de teatro. ¿Tú actor de teatro y de cine? Claro, Mayito. Mira, fíjate que no es lo mismo teatro que cine. Porque en el teatro te muestran una película en una pantalla gigante. Y en el teatro, no. Y en el cine actúan los actores en vivo. Es al revés, papá. Ah, es al revés. En el cine te muestran los actores en vivo. Y en la pantalla, no. Y en el teatro te muestran una pantalla grande. No, 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 Lopisito, no, no. Da igual si lo haces en teatro o lo haces en el cine. Eso es arte. Señor, ¿usted sabe lo que es arte? Sí, por supuesto que sí, claro que sí. ¿Sí sabe lo que es el arte? Sí, por supuesto que sí. A ver, dime qué es el arte. No, usted dígame qué es lo que es el arte. Por supuesto que sí. Pues es... Yo le voy a decir lo que es el arte. A ver qué es el arte. El arte es morirte de frío. El arte. Y ahorita con este fríazo. Esto es separado. El arte no es junto. El arte con H. El arte no. Este es el arte. Pero yo sí sé de cine, Mayito. No, tú no sabes nada de cine, hombre. Es más, señor, es más. Yo, así como me ve, yo trabajé en la película de los Avengers. ¿En serio? Pues no te vi. Es que yo fui el camarógrafo, Mayito. ¡Abre! Mira, Lopisito, para saber. Si realmente sabes de cine, ¿qué te parece si vemos quién adivina más películas, papá? ¡Va! ¡Que va, Mayito! ¿Quién empieza? Yo empiezo. Ya sé. Que empiece el más menso. Ah, entonces empiezas tú. No, empiezo usted, señor. Ahora que me paro. Empiezo usted. Empiezo yo. Usted es el experto. Bueno, mira, chécate nada más. Ahí te va. Échale. Ahí te va, papá. Ahí te va. Voy a adivinar películas. Y bueno, a ver cómo lo voy a ganar al mayo. Quiero que adivines esta película. Échale, señor. Zoom, zoom, zoom. Vamos. Zoom, 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 zoom. ¡Spider-Man! ¡No, hombre! ¡No, sí o no! ¿Cómo Spider-Man? ¡Ve la espada! ¡Es la guerra de las galaxias! ¡Dar Mother! ¡Ve, sí, señor! ¡Ahora voy yo! Ok. Ahora voy yo, para que vea qué rollo. Bueno, es Dark Mother en español. Sí lo entendieron todos, por eso dijeron Dark Mother. Señor, ahora voy yo. Sí. A ver si adivina esta película. A ver. ¡Ah! ¿Pero por qué me pegas? ¿Qué es eso? ¡Ya perdió! ¿Por qué ya perdí? ¿Ya se acabó el tiempo? ¿Pero cuál tiempo? Si me despegaste y no lo saliste corriendo horrible. ¿No sabe cuál era? No. Rápido y Furioso. ¡Ah! Bueno, ahora voy yo. Ahora voy yo. Ahí te va. Porque voy a ganar, ¿eh? Chéquense nada más. Ahí te va. Ahí te va. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La de Spider-Man. ¡Hombre! Es perdiste, es Matrix. Y las mamias no usan lentes. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, Mayito. Ahora, ahora voy yo. A ver. Porque está bien difícil, ¿eh? A ver, ¿cuál es? Ahí le voy. Sí. ¡Ah, caray! Espérate, espérate, espérate. Estoy pensando, espérame. ¡Pertiste! ¡No, no, espérame tantito! ¡No, espérame tantito! ¡No, espérame tantito! Ya se acabó el tiempo. Pero si no me estás dando mucho tiempo, ¿qué es eso? ¿No sabés cuál es? No. La roca. Yo pensé que era... Yo pensé que era abono de vaca. ¡Vosé, señor! ¡Vosé! Ok, ahí te va. ¡Échale! ¡Señor, señor! Porque ahora sí voy a adivinar. Ahí está. ¡Va, señor! ¡Échale! Porque no, hombre. Así voy a poner las pilas. Poner como el lapicito. ¡No, hombre! Se va a rifar. Caperucita Roja. ¡No, hombre! ¡No, no! ¡Ya sé cuál! Capa Roja, Spider-Man. ¡No, no, no! ¡Es Superman! ¡Superman! 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 ¡A luchar por la justicia! ¡Oh, yeah! ¡Superman! ¡Ah! ¡Oh, yeah! ¡Superman! ¡Vallito, ahora yo! Yo voy a adivinar. A ver si adivino una película. Chíguese nada más, ¿eh? ¿Está listo, señor? A ver, quiero verlo. Chéguelo porque está medio complicada, ¿eh? A ver. ¡Oiga! ¿Vende tortas? ¡No, ya no vendo tortas! ¡Oiga! ¿Vende tortas? ¡No, ya no vendo tortas! ¡Oiga! ¿Vende tortas? ¡No, ya no vendo tortas! ¡Calmado, he calmado! ¡No, doctor, tortas! ¡Vicente! ¡No, carnal! ¿Vende tortas? ¡No, ya no vendo tortas! ¡Vendo tortas! ¿En serio no sabéis cuál es, señor? ¡No, cuál es! ¡Es el ex-tortista! Bueno, ok, ahí te va la última. La última. Yo creo que esta sí la vas a adivinar. Va. Totalmente la vas a adivinar. ¡Ven, va, va! ¿Cuál es, cuál es, cuál es? Es en la diena. ¡Puip! Mira, ¡ah! ¡Oh, me picó una araña! ¡Puip! ¿Qué? ¡Puip! Me picó una araña. ¡Vaya el médico, señor! ¡Váyanle, córrele! ¡Hombre, no, 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 lapicito, no! ¿Cuál es? Soy Spider-Man, Spider-Man. ¿Usted es Spider-Man? ¡Sí! ¡Ay, no! Yo pensé que Spider-Man era joven y no viejo canzón y con canas. ¡Sácate de aquí! ¡Sácate de aquí! ¡Yo! Vamos a cantar con lapicito, con el rap, dice así. ¡El sin lapicito en la cama! ¡Calmao, be, calmmao! Préstale el juguete al niño, porque va a llorar, porque va a llorar. Préstale el juguete al niño, no se va a callar, no se va a callar. Préstale el juguete al niño, porque va a llorar, no se va a callar. ¿Cómo no se va a callar? Préstale el juguete al niño, porque va a llorar, porque va a llorar. Préstale el juguete al juguete al niño, no se va a callar, no se va a callar. Me hizo unos raspones por poquito, y la chocó contra paredes y de todo la ensuciaba. Y yo nomás llorando sin poder hacer nada. Pero estaba aburrido, tomé su regalito, que era un monito con disfraz de bajerito. Y cuando vio que lo agarré, que me viene a gritar. Préstale el juguete al niño, porque va a llorar, porque va a llorar. Préstale el juguete al niño, porque va a llorar, porque va a llorar. Préstale el juguete al niño, no se va a callar, no se va a callar. Préstale el juguete al niño, porque va a llorar, porque va a llorar. Ah, ah, el lapicito. No se va a callar, no se va a callar. Say what? Que se siente el lapicito en la casa. Yo, 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 yo. Cuando saben lo que pasa. Dale, dale. Pa! Yo, 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 yo. Yo, yo. Ay, ya acabó. Ya acabó, señores. Pero sí también no ha acabado, que ya tenemos fiestas para cumpleaños, señores. Show para fiestas de cumpleaños. Llévame a tu fiesta. Y el teléfono es. Llévame. 5536-5392-08. Lleva lapicito, gomita y lápiz y los tres a tu piñata. Y también pueden ir a Estados Unidos si quieren, eh, de verdad. Ustedes pueden contratar tanto en la Unión Americana como aquí, en la frontera, Reynos, Arbolaredo, Matamoros. Ahí están totalmente lapicito, gomita y lapicín. Los tres, contrátenos antes de que nos quiten la visa. ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! Simón, mayido, que marquen al 5536-5392-08 para que lleven a lapicito, gomita y lapicín a su piñata. ¡Claro que sí, señores! Ya lo saben. Tenemos fiesta ya. ¡Show para piñatas! ¡Si le cambia! ¡Se lo pierde! ¡Sí! ¡Cambia, camia! No le muevas si no le sabes. ¡Ja, ja, ja, ja! Gutiérrez presenta. Hola, y como tú lo pediste, regresamos con los tutoriales de Pablito y Ruso. ¿Ahora qué paso nuevo vamos a aprender, amigo Ruso? El día de hoy vamos a ver el macaco para todos los niños que ya me están pidiendo un poquito más de dificultad en los pasos. ¿El qué? El macaco. ¡Vamos a verlo! Bueno, para todos los niños que en casita me pidieron un paso más complicado, este es el macaco. Solamente tienes que impulsar el brazo derecho y patear las piernas hacia ti para poder dar un medio círculo con el brazo y siempre extendido. Nada de doblarlo y así de sencillo vas a realizar el paso del macaco. Si no tienes con quién realizarlo y eres un menor de edad, te recomiendo que lo hagas en un gimnasio o en alguna colchoneta con supervisión de algún adulto. Grupo Dulcero Gutiérrez presentó... ¿Qué les pareció, Mayito, los pasos de baile? Me gustó más como lo grabó aquí en su teléfono este ruso. Es que quedó bien padre la definición. Claro que sí señores, el macaco para que ustedes, porque usted lo pidió, porque muchos de los chavitos se les doblaba el brazo, no sabían cómo sostenerse todo eso y qué bueno que lo hiciste mi querido ruso en serio. La otra semana vamos a poner otros estilos de baile más divertidos y más sencillos para todos los niños que nos están viendo en casita. ¡Ay, super padre! Claro que sí señores, tenemos unos pasos y próximamente ya vamos a poner todos los pasos que estamos aprendiendo a través de ruso, vamos a hacer una coreografía. ¡Claro! ¡Así es! Entonces la próxima semana... ...adulto, no se vayan a pegar en la cabecita, hombre. Claro que sí, para que les cuenten y les salga increíble. Y para todas las personas que quieran pedirme algún tutorial o algún consejo en mi cuenta de Twitter que es ruso-bajotv y mi página de Facebook que es ruso. Así es, a mí también síganme en todas mis redes sociales, en Twitter, arroba pablito-dulcero-g, en Instagram, pablito-dulcero-g, y la página de Facebook que es pablito-dulcero-gutierrez. Y si quieres tener un millón de amigos como Mayito, escríbale a arroba-mario-bajo-m, porque ya llega el millón. Oigan, estos dos días se detuvo, ¿eh? Íbamos muy bien haciendo 200, 300 diarios y toda la cosa, pero ahorita se detuvo, Pablito. No, 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 hay que apoyar para llegar al millón, y terminando el millón, hacemos una gran fiesta y una gran pachanga. Por supuesto que sí, si hacemos una gran fiesta, tenemos que contratar a un buen DJ. ¡Claro, DJ! ¡Búbalo! ¿Tú crees uno? Sí, DJ Búbalo. Ya se adelantó ruso, ya quiere terminar la sección. Él es DJ Búbalo. ¡Aquí está el ganante más del momento! El cantante oficial de Acábalo con su más grande éxito. Él es... ¡Jondy! ¡Jondy! Ay, ya que voy. Dime Cómo es que ha pasado tanto tiempo desde que dejamos de estar juntos involucramos nuestros sentimientos. Te conozco desde muy dentro. Sé que has olvidado lo que ha pasado Y posiblemente tu vida has mejorado Pero tengo curiosidad de saber Qué fue de ti Fue de una fiesta importante De un rompecabezas sin tierra o minable Pero debo admitir Que quiero saber de ti Dime cómo estás Dime cómo te va ¿Qué ha pasado tanto tiempo? Ha volado como el viento Dime cómo estás Dime cómo te va Es que tengo el remordimiento Que perdida hay que estar Es el momento musical y acabatelo El cantón de Pinchas que ustedes estaban esperando Sé que has olvidado lo que ha pasado Y posiblemente tu vida has mejorado Pero tengo curiosidad de saber Qué fue de ti Dime cómo estás Dime cómo te va ¿Qué ha pasado tanto tiempo? ¿Qué ha pasado tanto tiempo? ¿Qué ha volado como el viento? Dime cómo te va Dime cómo estás Dime cómo te va Dime cómo te va Dime cómo te va Quiero saber 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 Nada, me late. Y un, dos, tres. Dime cómo estás y le cambia. Discúlpame, hijito, no lo vuelvo a hacer, bebé. Claro que sí, señores, déjeme decirles que rápidamente, rápidamente, quiero que contraten a los duendes, a los duendes de Santa Claus. ¿Qué quiero? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué hay al aire? Ay, mira, es... Todas las palabrotas que dijiste en serio, te la pasaste, pero en serio, gomita, de verdad. Ay, no dije nada. Una goma bien dura. Ahí estabas, tiesecita, tiesecita. O sea que estabas en carácter cataléptico. Oye, señor, y las maldiciones le salieron regias. Pero te salieron regias, ¿eh? Es que ya soy regia. Sí, ya. Señor, y ya vio a Elisa, todo el pese que está en cantina. Lo que sí es que no sé, no sé cómo controlaste todo el peso que tenías en la parte de arriba. Mira, ahí están subiendo mayito a las otras... No, no soy yo. No es maldito. Ay, qué chula. Señor, pero sí es cierto, porque yo levanté al chavo y estaba duro. No me digas eso. Bien duro que estaba duro. Señor. Yo tengo una bronca con John Milton porque... Oiga, voy a hacer pierna. Y gomita, ¿cómo estaba? A mí me duda. Ay, mira, qué buena pierna se te ve, gomita. ¿Por qué? Porque dice que tenía una bronca con John Milton, señor. Porque nada más cuando oigo, duérmase. Ya no... No, señor, eso ya es... Dígaselo a la güera, se durmió una hora. No, hombre, qué buena. En serio, tú aprovechaste... Sí, tú aprovechaste para vetarte tu coyotito de la tarde. ¿Quién sabe por aquí hasta ahora me toca? Se durmió, pero despertó muy feliz. Es que el productor no la deja dormir. ¿Qué? ¿Qué es? Dime, es mañana. Pues no la deja dormir porque se está haciendo promos y promos y promos y nada más. Y Yarin estaba tirando placas, señor, todo así. Ahora sí, si usted quiere contratar totalmente a los ayudantes de Santa Claus para que vayan a sus fiestas a entrega de regalos o a bailar y demás, los teléfonos son... 81, 17, 63, 11, 90... Ah, ah, 8... ¡Ah! ¡Venga, Polinesios! 81, 17... Ahí está en pantalla, está saliendo ahí en pantalla cualquier evento infantil. ¡Es el parque, mi hijita! Ahí estamos, a sus órdenes. ¡Me han perdido! ¡81, 17, 63, 18... ¡811, 763, 17, 93! Se tardan un poquito a contentar porque fue de lo que alcanza mi teléfono. ¡Esa es la línea corta! ¡Hito! ¡Macho, se me va a mandar un saludo! ¡Les cortaron la línea! ¿Vos manda un saludo rápido? ¡A ver, espérame, espérame, espérame! ¡Vos manda un saludo a mi compadre! ¡Mireles, Mireles! ¡Me estás confundiendo con tu música, papacito lindo! ¡A ver, espérame, 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 espérame! ¡Esa tampoco! ¡No, yo sí! ¡Yo también! ¡Yo los me diga! ¡Sí! Ella quiere que todos le bailen Si se pasa, pierde lo decente Pero este baile es para los mexicanos ¡Arriba! 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 ¡Chúbales, pichón! ¡Dále, pétela! ¡Dále, píjero! ¡Dále, píjate! ¡Dále, píjate! ¡Dá, dá, dá, dále, píjate! ¡Dá, dá, dále, píjate! ¡Dá, dá, dále, píjate! ¡Dá, dá, dále, píjate! ¡Dá, dá, 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 dá, dále, píjate! ¡Dale el dinero!